Los coches conectados a internet son una realidad. Navegadores y servicios en ruta, aplicaciones sociales y de entretenimiento. Ya es posible manejar servicios del coche a distancia. Un nuevo entorno que cambia radicalmente la experiencia de conducir y que mueve ya 13.000 millones de euros al año es un tercio de lo que supondrá en 2018. Los coches tienen que formar parte de la vida de las personas y tienen que ayudar a que las personas puedan conducir disfrutando del placer de conducir además de estar conectados con el entorno. Y la conectividad es una realidad. El primer estudio del sector dice que en España la mitad de las marcas que se comercializan ofrecen conectividad pero sin un estándar común, con muchas diferencias entre fabricantes. Frente a las ventajas surgen también los riesgos asociados a internet y a la ciberdelincuencia. Precios de combustible. El ámbito de búsqueda, por favor. Área del vehículo. Localizar gasolineras cercanas, acceder a internet y a redes sociales o que el propio coche se climatice y decida la mejor ruta en función de la hora y de la circulación. Gestiones de aplicación de tráfico en tiempo real. Tú puedes ver casi en tiempo real lo que ocurre 20 o 30 kilómetros más allá o 5 y te puedes anticipar de alguna manera a lo que ocurre. El coche 2.0 es la gran apuesta del mundo del motor. Solo en Europa la flota se va a multiplicar por 7 en 5 años. Entre otras razones porque a partir de 2015 Bruselas obliga a que todos los vehículos nuevos incorporen de serie en la llamada automática de emergencia. Además coincide ese mismo año con el fin del roaming en la Unión Europea, lo que facilitará el consumo de datos desde cualquier lugar. Leer mensaje. El recorrido acaba de empezar pero cada fabricante ha decidido hacerlo en solitario. El primer estudio sobre el sector que se acaba de publicar revela mucha oferta pero muy desigual y heterogénea. Tenemos una foto hiper fragmentada con muchos sistemas operativos, prácticamente cada uno por marca, en el que esperamos que en los próximos dos años se acabe reduciendo en cuatro. Para evitar distracciones, por seguridad, se imponen los sistemas de voz y los mandos tipo joystick en lugar de controles táctiles o visuales. Es la única coincidencia entre fabricantes. En el resto, cada uno ha tirado por su lado. Hay múltiples sistemas operativos y más de 220 aplicaciones, el 60% integradas en el propio coche y el resto accesibles desde algunos móviles. La conexión es otra guerra. Puede ser vía Bluetooth, Wi-Fi, cable USB, tarjeta SIM integrada. Nosotros tenemos una tarjeta SIM, porque lo que queremos de alguna manera es asegurar al máximo la conectividad y luego la seguridad también del cliente. El modelo de negocio también varía con cada marca. Muchas ofrecen los servicios conectados gratis durante un tiempo limitado y después pasan a ser uscripción. Si el acceso a los servicios de conectividad son caros, solo una pequeña parte del usuario pueden acceder. Si el precio baja o si las soluciones son baratas o se incorporan de serie, sí que se van a poder ver más. Las tarifas de datos y la cobertura de red son todavía obstáculos, pero el verdadero reto del coche conectado es garantizar la privacidad del usuario y la seguridad de la conexión, la protección contra posibles ataques de ciberdelincuentes. Por ejemplo, que alguien salga con nuestras credenciales y pueda controlar algunas de las funciones de nuestro coche sin nuestro consentimiento. El estudio calcula que en cuatro años los coches conectados moverán 39.000 millones de euros. Lo que no especifica es si para entonces, cuando subamos a un coche, lo de menos será conducir.